¿Con qué concentración se tiene que alimentar un evaporador? Si alimentamos con 25.000 libras sobre hora de jugo de tomate y se quiere obtener 4.000 libras por hora de puré de tomate con una concentración al 32%. Lo que nosotros tenemos que saber es que queremos que la sanidad del producto sea 4.000 libras. ¿A qué concentración vamos a meter el jugo de tomate? ¿Cuánta agua se tiene que evaporar? Lo tenemos que calcular. ¿Cuál es la capacidad del evaporador? Para lo siguiente tenemos que saber, sabiendo que F es la fuente de alimentación, la L la salida del producto concentrado, la B el vapor o solvente evaporado, XF la concentración de líquido y XL el vapor de saturación de líquido concentrado. Sabiendo esto, el problema se nos hace más sencillo y más fácil de resolver. A continuación buscaremos los datos. Los datos que nos proporciona el problema es F es igual, es nuestra fuente de alimentación, es de 25.000 libras sobre hora. Nuestra XL está concentrado al 32%, que esto sería más de 0.32. Y L lo que nosotros queremos que nuestro líquido salga a 4.000 libras sobre hora. A continuación, en esta lámina se les muestra cómo se lleva a cabo la sustitución de las fórmulas. Entonces, como aquí nos dice cuánta agua se tiene que evaporar, utilizamos la fórmula de evaporación, que es B es igual a F menos M, sustituyendo que era 25.000 libras sobre hora menos 4.000 libras sobre hora. Lo que esto nos da, lo que se evapora es 21.000 libras sobre hora. Bueno, después nos dice que quiere que el problema salga a 4.000 libras sobre hora. ¿A qué concentración tenemos que hacer eso? Tenemos la siguiente fórmula. L es igual a F sobre XL. Aquí sustituimos la fórmula que quedaría de la siguiente manera. XF es igual a XL por L sobre F. Y aquí, sustituyendo los valores, nos daría a la concentración que queremos llegar. XF es igual a 4.000 libras sobre hora por 0.32, que es la concentración a la que nos da, sobre 25.000, que es la fuente de alimentación que está entrando. Y esto nos da un valor que si queremos que 4.000 libras sobre hora salga, es la salida del producto concentrado. Que si queremos que esto salga, tenemos que meter el producto a 5.12% de concentrado de jugo de tomate. La capacidad del evaporador es de 21.000 libras de H2O evaporadas por hora. Y eso es todo. Espero que se la haya entendido.